La Corroja Nicaragüense tiene activada todas sus actividades de cara a la llegada del huracán ETA a la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. Nosotros como Corroja, como institución para ayuda humanitaria, estamos aquí activados, estamos monitoreando desde acá también y en coordinación con la sede central Manala, nos están monitoreando. Estamos activados actualmente ahorita, tenemos con chicos aquí con especialidades, diferentes tipos de especialidades en agua, apoyo psicosocial. Bueno, la estructura completa estamos aquí ya activados para ante cualquier emergencia que vaya a necesitar la población de acá. Recuerdo el reporte de Georgina Vargas, corresponsal en la ciudad de Bilwi, ya hay contabilizados 10 albergues en esta ciudad. Con el programa manejamos 10 albergues, donde se han ido a monitorear los muchachos ahí y también se han ido a los barrios más vulnerables también en la zona, se está monitoreando todo eso. Por su parte, la población está tomando las previsiones del caso. Estamos preparando, cuando viene el huracán, estamos preparando las cosas. ¡Priva! ¡Papá, prepárenme, prepárenme, prepárenme! No preparamos la hora de llegar, entonces vamos a atacar, entonces hay que reparar las cosas ya antes. La Cruz Roja Nicaragüense hace énfasis en tomar en cuenta sus recomendaciones. Nosotros recomendamos a la familia también mantener su kit de botiquín y mantener, por si acaso existen las inundaciones, no pasarse a ríos, salir antes, si pueden salir antes, albergarse y no esperar a que lleguen a sacarlos mientras se pueda. Esa es la recomendación de la Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias!